Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos y contentas de que nos acompañen el día de hoy en esta actividad que estamos organizando junto al equipo de posgrado de la Universidad Andrés Bello. El día de hoy nos convoca esta jornada que tiene por nombre Ética y Legislación en Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Estamos muy contentos y contentas de que nos acompañen. Agradecemos la asistencia a cada una de ustedes y también a nuestras expositoras y a nuestro expositor. Bueno, en la jornada del día de hoy se enmarca dentro de un ciclo de jornadas que tenemos o que está, que tiene por nombre Calidad Plena. Y cuando estamos hablando de Calidad Plena, estamos haciendo referencia a tres elementos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de vida, calidad de gestión y la ética. Ya, ya realizamos el primer ciclo que está orientado a calidad plena. Luego realizamos el orientado a calidad de la gestión. Y este año continuamos este segundo semestre con ética, que es un tema que hay que ponerlo en la mesa, sobre la mesa y empezar a hablar y discutir este tema que es tan importante y que debe guiar nuestro trabajo desde, desde el trabajo profesional, también desde las organizaciones que trabajamos en el área de la discapacidad. Y bueno, queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Lilia Ciervo, soy educadora diferencial y directora del Diplomado en Inclusión Educativa y Social de Personas con la Condición del Espectro Autista de la Universidad Andrés Bello. El día de hoy nos acompañan estos tres expositores, tremendos expositores invitados. Joan Canimas, él es doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Girona, autor de los libros Ética Aplicada a la Educación Social y Cómo Resolver Problemas Éticos. Es focal del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña y del Comité de Ética y de la Investigación y la Bioseguridad de la Universidad de Girona, entre otros. Paula Silva, ella es abogada y madre de Felipe, joven con síndrome de Down, adicionalmente ex experta en derechos de las personas con discapacidad e inclusión social. Ganadora del premio Mario Garrido Montt a la Mejor Tesis de Magíster del 2015, que tiene por título La Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad Intelectual. Publicada por Thompson Rauter. Paulina Paras, ella es psicóloga, directora del Diplomado de Especialización en Salud Mental de Personas con Discapacidad Intelectual, Universidad Andrés Bello. Además, es social fundadora de Respiro, Espacio para Todos y miembro de la Asociación Europea de Salud Mental de Personas con Discapacidad Intelectual. Y bueno, este tema es un tema bonito, es un tema que nos va orientando, como les mencioné anteriormente. Y antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes unas breves palabras y que hace referencia a lo siguiente. Al hablar de ética, sin duda estamos haciendo referencia a dignidad y ciudadanía. Estamos hablando de nuevos paradigmas, pero también estamos hablando de transformación, el cual nos invita a la promoción de comunidades más inclusivas, que apoye proyectos de vida de cada persona con discapacidad y en donde las instituciones profesionales y comunidad en general avancemos hacia los derechos de las personas con discapacidad y apoyarles para conseguir un hueco compartido en la sociedad. Las personas con discapacidad, sin duda que deben ser tratadas con humanidad, dignidad y amabilidad y ayudarles para que tengan un rol social valorado. No obstante, hoy sabemos que no todas las personas con discapacidad cuentan con las cosas básicas para ser feliz y contar con una buena calidad de vida. Y es allí donde el contexto discapacita. Queremos que las personas con discapacidad sean parte de nuestra comunidad y para ello será necesario que se las acompañe y se les brinde todas las oportunidades. Y bueno, con estas breves palabras damos inicio a nuestro, a nuestras rondas de preguntas. La primera pregunta es para ti, Paulina. Y dice, Ortega y Gasset nos plantea, las ideas se tienen en las creencias estas. Nos gustaría reflexionar sobre cómo las creencias que tengamos en la discapacidad y la diversidad pueden influir en nuestra ética profesional. Bueno, Lilia, muchas gracias. Primero dar las gracias a Joan y a Paula por aceptar nuestra invitación y ser parte, cierto, de este conversatorio. Y respecto a la pregunta, bueno, cuando Ortega y Gasset plantean esta idea, cierto, este postulado de que uno en las creencias está, nos está contando de alguna manera, nos está mostrando cómo las personas, a partir de nuestras creencias, estamos en el mundo desde cierto punto, cierto, desde ciertos valores y desde nuestras interacciones, nuestras acciones y nuestras reflexiones también van a estar de alguna manera guiadas desde ahí. Entendemos de alguna manera las creencias como estas ideas generalizadas que en gran medida no nos cuestionamos, ya, las mantenemos ahí de manera incuestionable y más aún, creo yo, no vamos o en muchas oportunidades nos brindamos la posibilidad de cuestionar, cierto, aquellas cosas que quizás al mirarlo en el mundo externo, al mirarlo en nuestro entorno, no van a confirmar, cierto, esa creencia. Entonces, nuestras creencias se vuelven incuestionables en la medida que en el entorno vamos a confirmar esa creencia, pero no vamos a ir a mirar aquello que no, que muy por el contrario, que va en contra de esa creencia, cierto, lo que no es congruente con esa creencia. Entonces, con las creencias van a ir marcando nuestro actuar, van a ir marcando nuestras actitudes, nuestras reflexiones y así también van a ir marcando, por lo tanto, nuestra ética profesional, cierto, lo que pensamos, lo que reflexionamos, lo que cuestionamos, lo que hacemos, creo yo, se vincula con nuestra ética profesional y va a dar cuenta desde dónde, por lo tanto, nos vamos a posicionar para dar apoyo o no a la persona con discapacidad, ya. Desde el ámbito de la salud mental, que es mi ámbito de mayor desenvolvimiento, sabemos, cierto, que las creencias y las actitudes que tenemos los profesionales sobre las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo principalmente va a determinar, va a determinar, en primer lugar, las posibilidades de participación, por supuesto que sí, pero también el bienestar de esa persona y su salud mental. Muchas veces sabemos y hablamos entre los profesionales cómo el entorno se vuelve condicionante, cierto, y un factor importante de riesgo, de riesgo, finalmente, en cuanto a la salud mental o los problemas de conducta de las personas con discapacidad, de acuerdo a las creencias que traemos los profesionales, los profesionales que nos rodeamos de cerca, principalmente. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra ética profesional también debe apuntar, eh, 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 derechamente a buscar, cierto, a propiciar una buena vida para las personas con discapacidad. Y me parece muy bonito también este cambio de concepto que ha ido surgiendo últimamente, desde hablar de la calidad de vida propiamente tal como un fenómeno, eh, eh, más bien determinado a hablar, cierto, de la buena vida, cierto, y de cómo proporcionamos una buena vida, eh, que implique bienestar en todo ámbito para la persona con discapacidad de acuerdo a sus necesidades y sus características, ¿ya? Entonces, eh, cuando hablamos de buena vida también tiene que ver con, con ir a, a relevar a la persona, cierto, desde una mirada comprensiva, desde una mirada empática, eh, y rigurosa, ¿sí? Y ahí ir equilibrando, entonces, eh, lo que hacemos de acuerdo a, a, a lo que para esa persona es importante de acuerdo a su singularidad, sin prejuicio, sin estereotipo, eh, eh, y vuelvo, entonces, por lo tanto, al punto inicial de, de que en la creencia estamos, cierto, en el fondo, cómo debemos ir, eh, permanentemente cuestionando, o sea, que surja ese cuestionamiento, eh, eh, desde dónde nos posicionamos, para también desde ahí ir a mirar nuestra ética profesional, en el fondo, eh, tiene que ver también, eh, desde mi punto de vista con, con, con la dignidad, cierto, sé que es otro, otro elemento de análisis, de reflexión muy profundo, pero me, que, me, me gusta mucho, eh, una idea de Enrique Galván, eh, lo voy a intentar parafrasear, cierto, cuando dice, eh, no podemos relativizar la dignidad de las personas con discapacidad, y, y en eso, y a eso se refiere como pensando en el fondo, desde dónde, eh, vamos a mirar la dignidad también, desde dónde vamos a mirar a las personas, según, eh, eh, sus características, según su lugar, según, eh, eh, y eso no, no nos puede pasar, cierto, o sea, para mí, eh, hago esa, esa línea continua, cierto, desde nuestras creencias a nuestra ética profesional hacia la dignidad de las personas, la, la dignidad humana no puede depender, eh, de quién soy, de dónde estoy, de, de mis condiciones de vida, eh, sino que tiene que ser transversal, cierto, es básico, es básico, eh, Pero me parece muy interesante cómo, cómo, cómo hacer ese salto, cierto, desde, o, 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 más que salto, el continuo, ¿no? Cómo vamos a, a mirar nuestras creencias en las que nos, en las que estamos en el mundo, eh, ir a cuestionarlas permanentemente para ir a proporcionar una buena vida y, por lo tanto, dignidad. Es. Muchas gracias, Pauli, Paulina, por tu respuesta, por tu, tu análisis, tu reflexión, eh, sin duda, eh, nuestras creencias van a ser, el, van a ser facilitadores o también barrera, ¿no es cierto? Eh, y sabemos y lo hemos hablado en otras oportunidades que, que nuestras, nuestras creencias sin duda pueden transformarse en la primera barrera para la, para la participación de la persona, con discapacidad, y ahí están, están asociados o arraigados también los prejuicios que tenemos en torno a la palabra discapacidad o a la palabra autismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, y allí, eh, sin duda, también, eh, hay, hay una palabra que a mí me gusta mucho que, 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 que menciona Javier Tamerí Cuadrado, una frase, pero, pero me voy a, eh, enfocar en esta palabra, en el fondo, el mantener un estado de, 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 de hecho, lo anoté, un estado de indignación permanente, eh, yo creo que cuando nos mantenemos alertas, ¿no es cierto? Y, 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 y trabajamos, eh, hacia, ser un poco activistas también en nuestro trabajo, ¿cierto? Y ser defensores también de los derechos de las personas con discapacidad, sin duda vamos a ir avanzando hacia este camino de la ética, y vamos a ir derribando estas creencias o estos prejuicios, donde finalmente van a ser quien, quien va a estar eh, discapacitando a, a la persona para participar y tener esta, esta vida feliz y esta vida plena. Muy bien, muchas gracias, Pauli. Joan, es tu turno, la misma pregunta para ti. Ortega y Gasset nos plantea las ideas se tienen en las creencias, en las creencias, perdón, se está. Me gustaría reflexionar sobre cómo las creencias que tengamos en la discapacidad y la diversidad pueden influir en nuestra ética profesional. Muy bien, buenos días y buenas tardes. La pregunta es compleja, ¿vale? Y sobre todo, bueno, supongo que en el ámbito de la psicología y del derecho, pero sobre todo en lo de la filosofía, responder cuestiones complejas. Los filósofos necesitamos bastante tiempo, ¿no? A ver, yo creo que la pregunta cuando nos la hiciste, yo creo que hay dos bloques de cuestiones muy interesantes. Yo solamente las voy a plantear sin profundizar en ellos porque esto nos llevaría muchísimo tiempo. Por un lado, tenemos esta distinción entre creencias, ideas, y esto abre un mundo. Claro, su pregunta es cómo esto puede influir en la práctica profesional. Y después, en el otro ámbito de la pregunta, también hay una cuestión muy interesante, una dicotonia o dos conceptos que es discapacidad y diversidad. Yo me voy a ver si lo puedo resumir. ¿Qué me sugiere? La primera cuestión, la diferenciación entre creencias e ideas, yo creo que es muy interesante. No tanto por lo que dice Ortega y Gasset, con lo cual tendría algunos desacuerdos, pero sí que en mi práctica de ética y de cuando ayudo a equipos profesionales, es una pregunta recurrente que me dicen, bueno, en derecho está bastante claro. Dicen que donde hay dos juristas hay dos opiniones, ¿no? Pero, bueno, al menos la interpretación de los textos es más concreta. Pero en ética, una pregunta recurrente es, ¿y cómo se sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto? Esto es una cuestión recurrente, ¿no? Y yo respondo que se impone un mejor argumento, ya está, ¿no? Y después te preguntan, ¿y cómo se sabe cuál es el mejor argumento? Y yo les digo, bueno, pues hay al menos tres factores, ¿no? Hay el factor de coherencia lógica, la lógica del lenguaje, la contrastación empírica y la potencia explicativa. Por lo tanto, es verdad que en ética no es una cuestión de depender de cómo lo veas, sino que, bueno, si se deben o no se deben permitir los matrimonios de personas de mismo sexo y si tener relaciones de personas de mismo sexo está bien o está mal, en la ética laica todo el argumento de que no hay ninguna razón para prohibirlo se impone sobre otros argumentos. En la ética laica, ¿eh? En la ética teológica no, pero en la ética laica el argumento que dos personas del mismo sexo se puedan querer, puedan besarse, puedan tener relaciones sexuales y puedan casarse por lo civil, no hay ninguna buena razón que lo impida, o sea, que se imponga a que esto es incorrecto. Por lo tanto, yo digo, bueno, en el choque de ideas, en el choque de ideas, de argumentos, en la mayoría de las ocasiones, no en todas, pero en la mayoría de las ocasiones, es posible que haya un argumento que sea mucho más potente que el otro. Y esto sería la ética dialógica de Habermas, donde el mejor argumento se impone a los que no son, que son más débiles. Ahora bien, claro, cuando yo digo esto, que sería una confrontación de ideas, por lo tanto, las personas con discapacidad, no sé qué, todo este tema, bueno, aquí hay un conflicto de ideas, de argumentos que dialogan entre sí, repito, y en la mayoría de las ocasiones es posible determinar cuál de estos argumentos es mejor que el otro. Ahora bien, también después yo, si el curso tenemos tiempo, yo les digo, pero este conflicto de ideas donde se impone el mejor argumento, o por lo tanto, vamos a decir, la mejor idea, es necesario tener unas creencias. Y en las creencias, en esto sí que doy razón a Ortega y Gasset, se está. O sea, para mí, la creencia es cuando llegas donde ya no puede haber más argumentos, donde tú dices, yo es así porque yo creo que tiene que ser así. Ya no tengo ningún argumento. Por ejemplo, creer en la igualdad de las personas. Bueno, es una creencia. Tú puedes creer en la igualdad o en la desigualdad. Puedes ser racista o no ser racista. Creo que al final es un tema de creencias esto. Y en las creencias sí que se está y se construye todo este aparato. Por lo tanto, para mí, las cuestiones fundamentales de los derechos humanos son creencias. O sea, al final tienes que decidir si crees que es mejor el bien que el mal. Y esto es un tema de creencias. Porque debes decidir si es mejor la justicia que la injusticia, si es mejor la igualdad que la desigualdad. Y ahí creo que esto sí que es el ámbito de las creencias. En estas creencias están. Y las creencias son esto, son creencias, son opciones que dices porque sí. No sé, yo creo en Dios. ¿Y por qué crees en Dios? Bueno, intentar buscar razones empíricas, mejor argumentos, no. Es una creencia. Por lo tanto, me parece que esta diferenciación es importante. Claro, después diría, tu pregunta dice, ¿y esto qué influencia tiene en el ámbito de los profesionales de la discapacidad? Que trabaja en el ámbito de la discapacidad. Pues es fundamental. Es fundamental. Si tú no crees en la igualdad de las personas, esto se va a transmitir, evidentemente, en tu práctica laboral. Si tú no crees en la justicia, si tú no crees en la justicia, se va a transmitir en tu práctica laboral. Y después, supongamos que tú crees en la igualdad y la justicia. Aquí tampoco es suficiente. Evidentemente, después tienes que tener una capacidad reflexiva sobre todos los argumentos que se van construyendo sobre este sustrato, que son las creencias. Por lo tanto, las creencias y la capacidad, yo diría, en las ideas, la capacidad crítica y analítica de intentar cambiar y argumentar y razonar, eso es fundamental. Por lo tanto, es evidente que influye. Y lo dejo aquí. Habría otro concepto muy interesante que me ha aparecido, que serían las virtudes, que creo que son muy importantes. Incluso más que las creencias y que las ideas, que también son importantes. Las virtudes, en lenguaje cristiano, serían valores o ideas que se encarnan en la persona. Estas son las virtudes. Por lo tanto, tú puedes tener el valor de la bondad, pero ser mala persona. La persona bondadosa tiene la virtud. O sea, las virtudes son valores, por decir así, encarnados en la persona que se practican, lo cual me parece importantísimo. O sea, no solamente tener unas creencias en la igualdad, la justicia, no solamente ser crítico a la hora de argumentar las ideas, sino que también ser virtuoso, tener las virtudes. El profesional cree que tiene que tener la virtud de la paciencia, de la capacidad crítica, de la escucha activa, etc. Y dejaría esto. Y si me permites un momento, porque me estoy alargando más de la cuenta, la otra gran parte de la pregunta, que es muy interesante, y esto sí que daría para un debate, es discapacidad y diversidad. Bueno, en España, no sé si en Chile ha llegado, pero en España hace años el Foro de Vida Independiente y algunos activistas crearon una palabra con mucha potencia que se está, bueno, de hecho, incluso en el gobierno de Cataluña y en Madrid, en algunos apartados de los gobiernos autonómicos, incluso estatales, hay departamentos, se está sustituyendo la palabra discapacidad por diversidad funcional. Por lo tanto, se habla de personas con diversidad funcional. Aquí esto abre un mundo enorme, una discusión filosófica muy interesante que no podemos abordar. Me parece un nombre apropiado, porque por primera vez en la historia de la nomenclatura de estas personas no es ni subnormal, ni imbécil como era anteriormente, ni subnormal, ni discapacitado, ni persona con discapacidad, sino al final una persona con diversidad. Lo cual, por primera vez en la historia, no hay una concepción peyorativa de este colectivo. Dicho esto, a mí también me parece, y he mantenido discusiones a veces con gente del Foro de Vida Independiente y tal, no creo que la discapacidad sea solo, ojalá fuese solo una diversidad. Yo creo que aquí hay una discusión muy interesante. La diversidad es, esto es diversidad, es la aceptación de que somos distintos. La discapacidad, aunque sepa mal decirlo, es una discusión, es tener algunas condiciones que están por debajo de lo que consideramos los bienes básicos. Por lo tanto, nosotros permitimos que los padres produzcan diversidad en sus hijos. Les enseñen unos a creer en Dios, otros a no creer en Dios, unos a ser de sí, o sea, peinarlos de una forma o de otra, decirlo si esto consideramos que es la riqueza de la diversidad humana, en cambio no permitiríamos en absoluto que un padre crease una sordera voluntaria, o sea, creada a su hijo, o que crease una diversidad de este tipo. Y por qué no consideraríamos que no es éticamente correcto que unos padres generen una discapacidad, una diversidad de este tipo con sus hijos, porque consideramos que una discapacidad es, vamos a decir, una deficiencia respecto a lo que consideramos los bienes básicos. Aquí abre una discusión muy interesante, que ahora no tenemos tiempo de abordar, que igual después saldrán las próximas preguntas que me mandasteis, que sobre el tema, el modelo, el paradigma médico, el paradigma social y el paradigma biopsicosocial, de cómo concebir la discapacidad. Por lo tanto, si tú la concibes únicamente como una diversidad que no es ni peor ni mejor que esto que dice la normalidad, tienes una mirada sobre esto. Por lo tanto, podríamos decir que si tú miras la discapacidad desde un modelo biológico, tienes una manera de verlo y de tratar el trabajo que hay en este ámbito. Si tienes esta mirada médica, si tienes una mirada social, el paradigma social, si consideras que la discapacidad es simple y únicamente otra forma de estar en el mundo que no es ni peor ni mejor, el modelo social y que está provocada por la mirada de la sociedad, tienes una manera de abordarlo. Y si tienes el modelo biopsicosocial, que es el que dominó en la convención, tienes otra forma de abordarlo. Por lo tanto, diría la segunda parte de su pregunta sería, depende de si consideras que es una discapacidad o una diversidad, puedes abordarlo, pensarlo de distintas formas. Y lo dejo aquí porque si no, me estoy alargando muchísimo. Juan, dijiste tantas cosas tan interesantes para reflexionar. Es tremendo, porque son todas las preguntas que hiciste, ¿no es cierto? ¿Qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? Entonces, depende de cómo lo veas. Pero luego mencionaste distintos paradigmas respecto a la discapacidad. Entonces, tú decías, bueno, pero va a depender de cómo lo veamos. Pero yo creo que finalmente no pasa por esta, por depende de cómo veamos, si me ajusto o me parece mejor este o cuál paradigma. Yo creo que estamos hablando y lo que nos convoca el día de hoy de cuestiones éticas. Entonces, es allí donde, claro, finalmente nos vamos cuestionando un montón de cosas, como dijiste tú. Bueno, discapacidad, deficiencia. Yo creo que yo estoy una convencida que debiéramos ir avanzando sobre personas con necesidades de apoyo. Porque todos finalmente tenemos diversidad funcional, todas las personas. Sería bonito quizás empezar a hablar con o hacer uso, utilizar el término con personas con necesidades de apoyo. Todos a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar algún tipo de apoyo. Ahora, si nos movemos bajo el modelo social de discapacidad y es el contexto que discapacita, la palabra persona con discapacidad también estaría fuera de lugar. Porque en el fondo estamos responsabilizando el contexto. Es un tema bien interesante. Yo sí siento que hay personas con necesidades de apoyo. Todos necesitamos algún tipo de apoyo a lo largo de nuestra vida. Y es el contexto, sin duda, quien debe hacerse cargo, independientemente que sea una condición de, como decías tú, estamos hablando de alguna condición que es generada por los padres, decías tú. Sí, puede ser, perfecto, pero finalmente va a ser el contexto quien va a discapacitar o no, si entrega o no entrega esos apoyos. Entonces, es interesante y es un tema ético y me quedo con esto maravilloso que dijiste y que hablaste sobre las virtudes. Y cuando finalmente está, cuando hablamos de humanidad, cuando estamos hablando de dignidad, cuando estamos hablando de ética, cuando estos valores se encarnan finalmente. Y cuando esto se encarna en cada uno de nosotros, en las personas y en las instituciones, es allí cuando finalmente logramos tener esta actitud que mencionaba más adelante, este estado de indignación. Y este estado de indignación es el que va provocando estos pequeños cambios de transformación. Muchas gracias, Joan. Yo creo que este tema que tú pusiste hoy, ahora en esta sola pregunta, es para poder debatir y reflexionar un montón. Paula, la misma pregunta para ti. Ortega Zed nos plantea, las ideas se tienen en las creencias CESTA. Me gustaría reflexionar contigo sobre cómo las creencias que tengamos de la discapacidad y la diversidad puedan influir en nuestra ética profesional. Hola, buenos días y buenas tardes, Joan. Tengo un gusto estar con ustedes hoy día. Y me dejó la hora muy alta, Joan, para poder conversar sobre este tema. Le he dado hartas vueltas desde qué punto de vista plantearlo, porque si uno responde la pregunta derechamente, uno dice, obvio, obvio que sí, que las creencias influyen en cómo tú satisfaces profesionalmente, desde cualquiera sea el área de la, digamos, de lo que lo abordas. Esto influye, influye en la mirada y desde el punto de vista del derecho de los abogados, las creencias que se tienen sobre la discapacidad están tan arraigadas y no ha habido avances legislativos sustantivos en la materia. A pesar de la convención de las personas con discapacidad, que obliga a los estados, y Chile la ha sufrido al tiro en cuanto se dictó en 2006, Chile en 2008 ya la estaba aprobando, no se han producido los cambios legislativos. Y recuerdo mis clases de derecho en primer año, que la legislación tiene varios objetos. Uno de ellos es producir cambios sociales, no solo recogerlos, sino que, eso es una, recoger cambios sociales y otra es promover, Carlos. La legislación no son más que reglas de conducta de cómo los seres humanos nos relacionamos, ¿no es cierto?, en sociedad. Y en el mundo del derecho, la discapacidad no es una disciplina que esté involucrada en el estudio, en las carreras, y la mirada ética o la justicia que debe producirse a través del derecho como que se envía un poco durante el estudio. Son temas que a uno le llegan después. La discapacidad es un tema que a uno le llega. A mí, yo no me dediqué al mundo de la discapacidad hasta que mi hijo nació, y ni siquiera cuando mi hijo nació, sino que cuando mi hijo se hizo adulto. O se acercaba al adulte, porque me di cuenta que, y perdón que lo haga desde una cosa media testimonial, pero es un problema real, de que el paradigma o la nueva mirada o la nueva creencia, no sé en qué categoría lo podemos poner, de que las personas con discapacidad han dejado de ser objetos de protección para pasar a ser sujetos de derechos. Lo mismo que pasó con las esclavos, las mujeres, los niños. Ahora estamos en el mundo de la discapacidad. Estas son las minorías que van agarrando fuerza y se hacen sentir porque son personas y tienen los mismos derechos y la misma dignidad que todos los demás. y esa dignidad intrínseca, en eso estoy con la Paulina. En la discapacidad, todo este paradigma que me tocó a mí vivirlo, porque Felipe nació en los 90, digamos, entonces la instalación de este cambio. Y entonces empezamos a educarlos en la autonomía, a educarlos en la integración escolar, en la inclusión escolar, en la inclusión laboral. Pero resulta que llegan al adulte y el sistema legislativo y la sociedad los vuelve a infantilizar. Y la única solución que existe, entonces, es declararlos en interdicción, porque no son capaces de hacerse cargo de sus vidas. Y no solo en el tema de administración de los bienes, que es como lo primero que siempre miramos. No, es que los van a estafar, no, es que les van a quitar sus bienes, no, es que, y siempre estamos mirando en la plata, en la lucas, pero esa incapacitación que se les produce en el resto de los ámbitos de la vida, ya, y al incapacitarlos para, no sé, para cosas pequeñas, los estamos incapacitando en todo. Y esa mirada, esa creencia desde el mundo del derecho, está sumamente instalada, y no, y los profesionales del derecho, cuando se acercan los padres a consultar, ¿qué pueden hacer con los bienes de sus hijos? Porque eso es lo que les preocupa, que ellos tengan un buen pasar cuando los padres ya no estemos, porque convengamos que las personas con discapacidad intelectual que acceden al mundo laboral, no todas pueden, siempre estamos pensando a propósito de diversidad, hay una diversidad enorme además dentro de la discapacidad, y dentro de la discapacidad intelectual, en donde siempre nos estamos poniendo en los, como que no nos situamos en la realidad de cada uno de ellos, tenemos discapacidad severa en personas que realmente no pueden comunicarse, y algunos no se han comunicado nunca, más que con la mirada con su madre, que les entiende si están cómodos o incómodos, o otros que son sumamente funcionales, ¿no es cierto?, para usar las palabras que han usado antes, y se desenvuelven en el mundo a la perfección, pero caen dentro de la calificación. Y en este rango, esta diversidad es enorme y el derecho tampoco se hace cargo de ello, por lo menos el derecho chileno, digamos, y la solución es única, y entonces sigue estando instalada desde la perspectiva profesional y del derecho que las personas con discapacidad intelectual no pueden hacerse cargo de sus propias vidas, y tenemos esta contradicción horrible en que los educamos para ser autónomos en la medida de, digamos, del máximo de sus posibilidades, con los apoyos que vayan requiriendo, y sin embargo, llegada la adulta, los volvemos niños. Y eso está instalado en el mundo jurídico y es un cambio que hay que producir y no considera el cambio que se ha ido produciendo desde la educación y desde los profesionales en el mundo del derecho. Entonces, claro, si las creencias influyen en el trabajo profesional, por supuesto que sí, por lo menos en el mundo del derecho, porque además hay creencias sumamente instaladas. Y entonces creo yo que si miramos el deber ético de los profesionales ya desde otra perspectiva, creo que es deber nuestro, de los profesionales, ir siempre perfeccionándonos, ver lo que está en la punta, qué es lo que está cambiando. A lo mejor algunas cosas nos van a gustar, otras cosas no, de nuevo creencias metidas entre medio, digamos, pero tenemos que ir razonando, cuestionándonos e incorporando los cambios paulatinos que se van produciendo en el mundo y en la forma de relacionarnos los seres humanos. Convengamos, por ejemplo, nosotros en Chile estamos inmersos en todo un cambio, pero profundo, que se va a reflejar, ¿no es cierto?, en la nueva constitución. Las generaciones nuevas no tienen nada que ver con cómo fuimos educados nosotros, es radical el cambio. Yo me parezco mucho a mi mamá de lo que mi hija se parece a mí y en las formas de pensar, cómo nos relacionamos y creo que nosotros los que ya somos más grandes tenemos que estar abiertos a esos cambios e ir incorporando esos cambios en nuestra propia perspectiva profesional para ver cómo a su vez nosotros nos relacionamos con nuestros clientes, pacientes, alumnos, en lo que nos toque, pero, pero, y para mí lo fundamental, si pudiera resumir lo que he dicho, es que tenemos que incorporar en nuestra creencia ahora, o sea, realmente hacernos cargo de que las personas con discapacidad, cada uno de ellos es un ser único e individual que tiene unas determinadas características, unas determinadas condiciones, unas determinadas capacidades y cuando hacemos el trabajo profesional ya con él o ella, es a ella a quien tenemos que mirar, dirigirnos, pensar y aunque sea una discapacidad severa, esa persona que tenemos al frente tiene unas ciertas y particulares necesidades y es a él al que tenemos o a ella al que tenemos que dirigirnos toda nuestra atención. No sé qué más agregar, han planteado un montón de temas antes y que a lo mejor después surgen, pero creo que desde el centro de la pregunta que nos hiciste, Lilia, desde la perspectiva de la ética profesional, digamos, creo que cada uno de nosotros, en cuanto profesionales, nuestro principal deber ético es mirar a esa persona que es una persona única, individual y no ya en el colectivo de las personas con síndrome de Down que son todas tan amorosas, ¿ok? Eso no existe, eso no pasa, eso ya no es posible, digamos, y en eso hay que mantenerse indignado y hacer activismo desde el profesionalismo también. Eso, no sé, para no alargarme más, creo que me voy a quedar con eso por el momento. Muchas gracias, Paulina. Lo que tú cuentas, transmites, compartes con nosotros tiene doble valor porque desde tu rol como profesional tienes mucho que decir, pero finalmente tú lo vives también y lo has vivido en el día a día con tu hijo y hablas muchas cosas que sin duda tiene una cuestión de ética y que tiene que ver y que está ligado. Tú lo mencionaste en un comienzo que hablaste sobre la invisibilización, cómo las personas adultas están invisibilizadas y ahí se cruzan varias cosas. Se cruza, por un lado, vulneración de derechos y también se cruza este aspecto ético que estamos haciendo con las personas adultas, al menos en nuestro país. También estamos hablando sobre estos estereotipos que tenemos respecto a la discapacidad o a las personas con síndrome de Down, por ejemplo, en nuestro país, donde hablamos de niños y niñas y que tendemos a infantilizar también. Entonces, hablaste también de comunicación y eso también es un aspecto que tiene que ver con la ética. Al menos en nuestro país nos falta bastante para avanzar hacia el derecho, por ejemplo, de la comunicación o sistemas alternativos de comunicación. Creo que, por ejemplo, hablando específicamente sobre los sistemas de comunicación, allí también hay una vulneración de derechos. Se reconoce poco, se utiliza poco. Hay bastante que hacer desde allí, desde el trabajo, pensando y visibilizando a las personas adultas con discapacidad y también desde los sistemas de comunicación. Podríamos nombrar un montón, pero estoy mencionando estos dos que nombraste tú. Ahora, hay un tema que también es que es importante, el tema de la invisibilización de las personas adultas y que en otra oportunidad también lo mencioné. Estamos hablando también de cuidadores que han envejecido. Por lo tanto, las oportunidades de participación de esa persona adulta con discapacidad también se ve disminuido y se ve restringido. Por lo tanto, hay una cuestión también de protección y de garantizar la participación de la persona con discapacidad a lo largo de todo el ciclo vital. Y allí viene esta pregunta que tú haces respecto a esta calidad de vida y a poner a la persona en el centro. Es preguntarnos, ¿no es cierto?, qué es lo que necesita esta persona para tener una vida feliz. Esa vida feliz implica también esta vida de adulto. Al menos en nuestro país estamos pensando en niños y con suerte en adolescentes y jóvenes. Pero tener una vida feliz implica todo el ciclo vital. Implica tener oportunidades de ocio, implica tener trabajo, implica tener presencia y contribuir en nuestra comunidad. Y finalmente todo esto se traspasa o finalmente todo esto tiene que ver con una cuestión de derecho y tiene que ver con una cuestión de ética. Muchas gracias, Paula. Vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Qué va a ser para ti, Joan? Vamos a partir contigo. En relación a la inclusión social y educativa de personas con discapacidad. ¿Qué nos pueden mencionar respecto a los retos que tenemos desde el punto de vista de la ética y legislación? Bueno, después tendremos ocasión de establecer un diálogo y así entre nosotros, supongo también con los oyentes. A ver, bueno, la primera cuestión sería decir, voy a empezar con el tema legislativo. Yo, a pesar de, seguramente, las personas que me escuchen desde España, seguramente hay montones de carencias en nuestro sistema legislativo, sí que es verdad que yo creo que debe haber retos en el ámbito legislativo, pero yo no los veo especialmente. O sea, os veo más, como comentaré después, seguramente políticos. O sea, políticos en el sentido de dotar de los presupuestos y los recursos para aquello que está legislado sea posible. Retos éticos, retos epistemológicos, que después yo hablaré. Por el nivel legislativo, bueno, en el último año tenemos dos leyes que han supuesto un cambio importantísimo legislativo. Primero, el tema de la inclusión educativa. Pues, por primera vez, a pesar de que había leyes y sobre todo las comunidades autónomas que ya lo regulaban y lo obligaban y obligan a la inclusión educativa, la ley orgánica del 2020, la LOMBLE, que se le llama, especifica concretamente y dice que se hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como un derecho humano a todas las personas reconocidas en la Convención sobre los Derechos Humanos. Por lo tanto, por primera vez en una ley orgánica de educación, se apuesta de una forma definitiva, legislativamente, por el tema de la inclusión. Repito, esta ley orgánica de la educación, que es reciente, es de diciembre del 2020, viene a finalizar un proceso que muchas comunidades autónomas ya habían iniciado. Por ejemplo, en Cataluña, pues el tema de la inclusión educativa y era algo legislado. Bueno, y por si fuese poco en el tema legislativo, pues hoy estamos al 9 de septiembre, al menos aquí, pues el 2 de septiembre, entró en vigor una modificación total del sistema jurídico español. Es la ley, lo tengo apuntado por ahí, a ver, perdónenme que lo busco, la ley 8-2021 de 2 de junio, que se hacía efectiva tres meses después, o sea, el 2 de septiembre, por la que se reforma toda la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Por lo tanto, es la acomodación del sistema legislativo español a los requerimientos de la Convención del 2006, donde la ONU venía repitiendo que el corpus legislativo de España no se avenía a este marco jurídico internacional. Por lo tanto, desde el 2 de septiembre de este mes, desde el día 2 de este mes, en España ha desaparecido la función de la tutela. Por lo tanto, esta función del tutor y el término, evidentemente el término incapacitación ya había desaparecido, pero todavía se continuaba utilizando en algunos ámbitos, pero sobre todo el término que se utilizaba, que era la limitación de la capacidad de obrar, esta diferenciación que hacíamos en el derecho romano entre la capacidad jurídica que mantenía la persona pero se le limitaba la capacidad de obrar, esto desaparece en nuestro marco jurídico. Por lo tanto, todo el término que se utiliza son medidas de apoyo. Y en las medidas de apoyo desaparece el tutor, desaparece la prórroga de la patria potestad, esta infantilización en la que se mantenía a las personas con discapacidad y las figuras jurídicas que tendremos, bueno, será el reconocimiento de guardador de hecho, la curatela y que la ley y todo el cambio que hay en el Código Civil es de que, bueno, que la función de estos curadores es de, esto que has comentado tú, de dar apoyo a las personas nunca, nunca limitar derechos fundamentales. Por lo tanto, evidentemente con las carencias que pueden tener todo el sistema legislativo, yo creo que en España al menos el reto legislativo ya no lo tenemos. Evidentemente esto no significa que se deba continuar perfeccionándolo. Yo creo que los principales retos que tenemos, al menos en mi ámbito de conocimiento, que evidentemente no es toda España, es limitado a mi ámbito profesional, yo creo que fundamentalmente son culturales, epistemológicos, me atrevo a decir, y éticos. Y los cito muy brevemente, porque también cada ámbito de esto, de este nos abriría un campo enorme. Cultural es el paternalismo. Yo creo, debo decirlo con tristeza, que el sistema jurídico va por delante del sistema cultural. Así como en la mayoría de los ámbitos, en educación, las iniciativas sociales de los profesionales y de la ciudadanía va por delante de la ley y hay una exigencia de cambio de la ley, de aquello que la sociedad ya está realizando y por lo tanto pide que se cambie, por ejemplo en el ámbito educativo, en tantos ámbitos, en el ámbito sanitario, etc. Yo creo que en este ámbito, lamentablemente, la ley va por delante de la cultura. No viene de toda la gente, evidentemente, pero de la cultura, de la sociedad, incluso de los profesionales. Yo creo que hay una impregnación del paternalismo, que si me permiten la expresión, contamina no solamente a los familiares de la sociedad, sino a los propios profesionales. Yo lo he repetido muchísimas veces, una muestra muy pequeña y ojalá solo fuese esta, pero que es muy significativo, es que muchos profesionales hablan de las personas adultas con discapacidad de chicos y chicas. Esta infantilización y este paternalismo, repito, que practican una gran parte de la sociedad, ya sea ciudadanos sin responsabilidades profesionales ni sin responsabilidades parentales, familias y profesionados. Yo creo que aquí es el reto principal que tenemos, es cambiar esta idea de paternalismo. Aquí apuntaría una cuestión y solo la apunto sin caer en lo que yo denomino el liberal abandono. O sea, colegas míos, es muy típico de las situaciones revolucionarias los extremos que se alimentan mutuamente y que a veces son necesarios para señalar de una forma extrema la situación que hay. Bueno, esto de caer de un paternalismo, que es el paradigma actual, a un liberal abandono. Y ahí debo decir, pues bueno, a mí yo no estoy, por ejemplo, nada de acuerdo con la observación general número uno, hay número uno sobre la convención, ¿vale? Creo que es del 2014, donde dice que nunca, nunca, nunca se puede tomar una decisión sustitutiva por una persona con discapacidad. Evidentemente, si discapacidad es discapacidad física, pero a mí me parece una aberración considerar que nunca se debe tomar una decisión sustitutiva por una persona con discapacidad intelectual que puede, en un momento determinado, no entender la situación. Me parece que, en ética, una cuestión básica es proteger a las personas. Y, por lo tanto, a mí me parece que el peligro es caer, repito, en el otro extremo. Pero, evidentemente, también debería decir que si me hacen decidir entre los dos extremos, simpatizo más con el que hubiera abandono, porque afectaría de una forma dramática a una minoría de personas. En cambio, el paternalismo está afectando con la limitación de derechos fundamentales a miles de personas. Yo creo que este es el primer reto cultural. El segundo reto, que es epistemológico, y lo digo muy rápido, es lo que he dicho antes. Es este debate entre el modelo médico, el social y el biopsicosocial, que a mí me parece fundamental. Y me parece que el liberal abandono es fruto del modelo social. Yo creo que la convención apuesta de una forma definitiva y decidida entre el modelo biopsicosocial, que a mí entender, hoy, en 2021, es el que tiene mejores argumentos. Bueno, y aquí, en esta discusión epistemológica, habría toda la discusión de este procedimiento que hemos pasado por una educación y por una intervención de la exclusión, de la segregación, de la integración y, finalmente, de la inclusión, con todas las críticas que aparecen en la inclusión. Ahí también, de la gente que apuesta por una inclusión radical, yo creo que aquí, en este debate, que, al menos en España, se ha producido, de si no debe haber centros de educación especial o si todas las personas deben estar en el mismo centro educativo, sea cual sea su condición, aunque tengan una parálisis cerebral muy significativa, etcétera. Aquí hay un debate que creo que, en el fondo, epistemológico, esto de las creencias, es el tema de si te sitúas en un modelo biológico, en un modelo social, en un modelo biopsicosocial. Por lo tanto, todas estas discusiones están impregnadas de creencias, que yo creo que no deberían ser creencias, sino que deberían ser ideas susceptibles de discusión. O sea, cuando he dicho el modelo biopsicosocial para mí es el que tiene más potencia explicativa, estoy dispuesto a cambiar de opinión. Bueno, creo que el modelo científico-racionalista nos permite cambiar de opinión. Y lo último, y termino aquí, el tercer ámbito que he comentado es el ético. Bueno, a mí me interesa especialmente si finalmente hay un reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y, por tanto, nos apartamos del paternalismo actualmente dominante, ahí queda la responsabilidad moral y ética respecto a personas que tienen déficits cognitivos que les puede llevar a situaciones donde se produzcan daños sin ellos entenderlo. Yo creo que hay una norma ética básica que es el soporte, la ayuda, la protección y a veces las decisiones subrogadas por personas que no saben lo que hacen. Yo a mis alumnos les pongo el ejemplo de cuando alguien va borracho y quiere conducir su coche, la gente que lo quiere, y aunque no lo quiera a esta persona, la gente que sea responsable, pasa por intentar darle un soporte a través de las explicaciones de que no puede conducir el coche. Pero al final, si todos estos soportes, estas ayudas fallan, pues lo que requiere la ética es hacer un acto de contención coercitivo, pues cogerlo y cogerle las llaves y decirle no, no vas a conducir. Estas acciones coercitivas a mí me interesan especialmente. Yo creo que la ética, ahí tenemos un debate enorme que ya empezó hace 300 años, es en qué situaciones no solamente está éticamente justificado, sino que es un deber, una acción coercitiva respecto a personas con discapacidad, por lo tanto, una limitación de derechos, porque en filosofía de derechos se llama paternalismo jurídico, que a mí yo prefiero llamar las acciones coercitivas protectoras, en qué situaciones podría estar justificado. Pero, o sea, el reto sería al final de este larguísimo recorrido que tenemos de soportes y ayudas, puede haber la posibilidad de que sea necesaria una acción coercitiva de limitación de derechos. Pues qué condiciones debería darse para que esto que hoy es el pan de cada día, se les limita continuamente para cosas que creo que son delitos y éticamente justificados, en qué situaciones podría estar éticamente justificado. A mí me parece que son los dos retos, en resumo, los culturales, apartar el derruir el paternalismo, el segundo epistemológico, estas cuestiones que creo que, repito, que en el sustrato están los tres modelos, ahí hay una discusión epistemológica que tenemos que discutir y ponernos de acuerdo y aprofundizar con los instrumentos que tenemos de la racionalidad y de la experiencia empírica, etc. Y al final los éticos respecto a este final de recorrido donde las ayudas ya no son posibles y puede ser necesaria una limitación de la libertad de acción, por ejemplo. ¿En qué situaciones podría estar éticamente justificadas? Muchas gracias, Joan. Bueno, sin duda mencionaste nuevamente muchos, muchos puntos que son súper interesantes de poder reflexionar, ponerlos nuevamente sobre la mesa. Claro, y sin duda cuando estamos hablando de inclusión social y educativa, estamos hablando también de, como mencionaste tú, el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí tú hablaste sobre estos retos, ¿no es cierto?, desde lo legislativo y también desde el presupuesto. Creo que en nuestro contexto nacional tenemos un gran reto desde lo legislativo, ¿no es cierto?, y sin duda desde el presupuesto. Y sin duda ir desprendiéndonos poco a poco de este modelo paternalista que está súper impregnado. Y sabemos nuevamente que bajo este modelo social de discapacidad o bajo este modelo de derechos vamos poniendo a la persona con discapacidad en el centro. Pero no olvidar nunca que hay una frase que dice que cuando pensamos en independencia o cuando pensamos en autonomía no quiere decir estar solo. Entonces, claro, tenemos que pensar en libertades, tenemos que pensar en contextos ajustados y también tenemos que pensar en buenos apoyos. Sí, si me permites una observación, yo estoy absolutamente de acuerdo, o digo para también generar un poco de debate, estoy absolutamente de acuerdo, pero hay situaciones que con apoyo no es suficiente. Y voy a poner un ejemplo radical. Yo digo, yo creo que los apoyos tienen un larguísimo recorrido y como ahora estamos en las antípodas porque casi no damos ningún apoyo, todo es paternalismo, no, 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 no hagas, ahí se abre un campo enorme, por lo tanto vamos a decir un panorama enorme de apoyos que debemos dar. Esto no lo voy a negar. Ahora bien, con los apoyos no se arregla todo. O sea, a ver, voy a poner un ejemplo radical. Cuando alguien se quiere tirar de un décimo piso, hay apoyos. El apoyo en este caso puede ser hablar con él de lo maravillosa que es la vida, de llamar al psiquiatra o al mediador para ver cuáles son las causas que le llevan a esto. A lo mejor si está en una situación desesperada, darle un piso, darle trabajo. Todos los apoyos que quieras, ¿vale? Y a lo mejor con esto podemos evitar algo. A lo mejor el señor o la señora se quiere suicidar porque no tiene trabajo, porque está desahuciado, evidentemente. Vamos a darle todos este apoyo. Pero en ética, y creo que, a ver, no solo en ética, la gente que estamos en este mundo puede ser alguien que tenga una locura transitoria. Una locura transitoria. Y ahí, a lo mejor los apoyos, que es el mediador, el psiquiatra, pueden fallar. Y por lo tanto llega un momento que la ayuda o el soporte puede ser una de dos. O ponerle una escalera para facilitarle el suicidio, que yo creo que esto no es ético. Y la eutanasia sería otra cosa. Creo que este apoyo no debe darse. Y la otra es hacer una contención física. Yo creo, repito, el peligro está en que el paternalismo, donde ahora alguien que se acerca a la ventana, ya lo cogemos para que no se acerque. Porque a lo mejor se va a caer. Y a lo mejor este señor o esta señora que quería ver es el paisaje. ¿Por qué? Pero ya lo retenemos. Ahora bien, y ahora estamos diciendo, a ver, no podemos retener. Pero esto no significa que cuando una persona con una discapacidad profunda intelectual quiere hacer, bueno, ustedes conocen mejor que yo la realidad, pues quiere beber lejía porque cree que la lejía está, pues tú puedes hacer un soporte, quitarle la lejía, mirar de que no la tenga, explicarle, pero si llega un momento que en el armario se explicó. O sea, las acciones coercitivas de limitación de derechos también las tenemos que pensar. Y yo creo que haremos un flaco favor negándolas, negándolas. Las acciones coercitivas continuarán siendo necesarias. Continuarán siendo necesarias. Pero hay dos cosas que van a cambiar. Primero, el recorrido de las ayudas tiene que ser enorme. Se nos abre un mundo enorme de recorrido de ayudas. Y dos, tenemos que pensar de una forma muy estricta en qué situaciones esta limitación de derechos está éticamente justificada. O sea, cuando una persona fruto de un delirio quiere regalarle todo su patrimonio a un señor que lo acaba de engañar por la calle, necesita alguien que le diga esto, no puedes hacerlo. Por lo tanto, yo esto sé que es controvertido, pero yo creo que las acciones sustitutivas en contra de lo que dice la Observación General Número 1 de la ONU, yo en contra de lo que dicen, yo creo que las acciones coercitivas por el interés superior de la persona no podemos renunciar a ellos. Lo que pasa es que tenemos un reto importantísimo, que es pensarlas bien. Si no, será un abandono. Si no, será un abandono. Ahora bien, yo sé que esto no está de moda hablarlo ahora porque ahora el problema grande que tenemos es el paternalismo. Claro, ¿cómo vamos a hablar de acciones coercitivas cuando el problema que tenemos es el paternalismo? Dice, este está fuera de su época. Es verdad, yo estoy fuera de mi época. Ahora lo que toca hablar es de quitar la figura del tutor, quitar la limitación de la capacidad de obrar, quitar todo esto parafernal ya que hemos construido, que justifica que una pareja de personas con discapacidad no las dejemos ni besar, ni besar, ni cogerse de la mano, menos hacer el amor. Ahora toca hablar de esto, es evidente. Pero bueno, yo soy de ética y la ética, ahí no hay ningún problema ético. Es que la pregunta es, cuando a mí me dicen, es que no les dejamos, no pueden hacer el amor. Yo digo, ¿y por qué no pueden hacer el amor? Dicen, porque el tutor no quiere. Yo pienso, bueno, ¿y quién es el tutor para decir que no haga el amor esta persona? No sé, no. Aquí no hay ningún problema ético, porque ahí es una magapraxis y una abomentación de derecho. Amigo, sé que esto no está de moda ahora y que incluso en algunos contextos yo no lo explicaría. Porque hay gente que lo que necesita escuchar es, tú no puedes tomar decisiones sustitutivas por esta persona. Tú lo que tienes que hacer es darle apoyo. Yo lo entiendo. Pero bueno, yo entiendo que esto también es un conversatorio de gente crítica e inteligente. Y decimos, bueno, toca esto, pero también toca pensar los límites, los límites de este recorrido. Joan, yo creo que es un tema que es real. O sea, sin duda tenemos personas con discapacidad profunda, como mencionabas tú, y que, claro, sin duda, cuando hablamos de buenos apoyos, ahí también pensamos en esta figura de estas personas que son personas que conocen muy bien a esa persona con discapacidad. Entonces, si de pronto tenemos a esta persona que va a tener dificultades para tomar decisiones importantes, es allí donde necesitamos este grupo, que conozca bien a esa persona. Pero perdóname que te interrumpo y paro, ¿no? Porque esta ley que acaba de hacer, que acaba de aparecer en España, se apropia otra vez de las palabras. ¿A esto que vamos a decir apoyo? Claro, es que vale, sí. Muy bien. Los juristas a esto le dirán apoyo. Pero, a ver, el apoyo, en el lenguaje filosófico y diccionario, el apoyo es ayudar a alguien a hacer lo que quiere hacer, no a impedirlo. La cuestión es, cuando impidamos a una persona que quiere suicidarse de un vendiado piso porque está borracha o porque tiene un degirio, ¿a esto le vamos a llamar apoyo? Cuando lo cojamos, la contención va a decir, a esto, los juristas yo ya sé, los jueces a esto le van a decir apoyo. Y a partir de ahora el apoyo significará esto. Pero en ética y en el lenguaje coloquial, esto es una acción coercitiva. Ya está. Por lo tanto, yo te apoyo. Apoyar es, te voy a ayudar a conseguir lo que tú quieres hacer. Esto es el apoyo. Pero si lo que tú quieres hacer es matar a otra persona o suicidarte o tal, y no sabes, no tienes las condiciones, esto es otro tema, tienes un degirio y te contengo, a ver, un ingreso involuntario, una contención, a esto que vamos a decir apoyo, no tengo ningún problema, pero vamos a pervertir las palabras. A ver, esto es una acción coercitiva. Vamos a decir las cosas por su nombre. Y cuando tú hagas una acción coercitiva, debes ser responsable. Y tienes que responder por qué has limitado este derecho. Y aquí tenemos que pensar en las condiciones muy estrictas, muy estrictas. Pero esto va a ser una coerción, no un apoyo. Porque es que si no, vamos a continuar haciendo lo mismo que ahora, y le vamos a decir apoyo. ¿Te explico? Bueno, perdonad, porque es un tema que, bueno, creo que es de mucha actualidad, pero paro aquí. Sí, sí, es de mucha actualidad y yo creo que cada una de las preguntas es casi un webinar por sí solo. Es súper interesante. Pero claro, ahora, pensando desde este rol, ¿no es cierto?, desde esta mirada, desde este enfoque ético, ¿no es cierto?, que veníamos hablando para, en relación a la inclusión social educativa, sin duda, sabemos, al menos en nuestro país, hoy, tenemos un camino grande que seguir recorriendo desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista económico, donde debemos seguir avanzando para que la persona con discapacidad en ambos contextos, tanto educativo como social, pueda estar presente, pueda hacer elecciones, que sea valorada, ¿no es cierto?, desde el respeto y que pueda participar. Desde allí, tenemos bastante recorrido, una tremenda tarea. Muchas gracias, Joan. Ahora, la misma pregunta para la Paula. Yo sé, te vi, Paula, y con muchas ganas de opinar, es tu turno en relación a la inclusión social y educativa de personas con discapacidad. ¿Qué nos pueden mencionar respecto a los retos que tenemos desde el punto de vista de la ética y la legislación? ¿Quieres que vuelva a la educación y no polémice con Joan? Pero, de alguna manera, no, yo coincido un montón con muchas de tus opiniones porque tenemos un tema de lenguaje y no sé si en algunas cosas estamos cayendo en eufemismo de la discapacidad para mí, para mí, en lo personal es una condición. O sea, no podemos obviar el déficit de la persona. No hay una diversidad funcional, sino que hay una cierta condición que la hace ciega o que tiene menos elaboración intelectual. Y que si hoy ni hablemos de las discapacidades profundas en que las personas tienen una dependencia absoluta y que su posibilidad de toma de decisiones respecto a temas de su vida no se reducen más que a estar cómoda o incómoda porque lo demás lo desconocemos y en ese ámbito va a haber sustitución. Llamémoslo como le llamemos porque los activistas le quieren decir de una determinada manera ok, lo que tenemos que ver es cuál es el límite y lo que es un cambio igual, es un cambio radical en la visión actual, es que esa persona que está postrada, que nunca se ha podido comunicar, sigue siendo una persona válida, una persona que tuvo todo el derecho a nacer, yo si nos metemos en el tema del aborto, o sea, ¿por qué un niño que viene fallado es abortable y un niño que no viene fallado es, permanece? No estoy hablando de que sea fallado porque tiene problemas digamos de supervivencia, sino que simplemente porque tiene síndrome de Down y eso es detectado. Esos son problemas éticos profundos. En España la ley de aborto aumenta el plazo para ese aborto porque por la carga que le representa a la madre sí lo aumenta, no, 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 pero en mis estudios no prosperó el intento de tratar de igualarlos y dejarlos en el mismo plazo que creo que son las 14 o las 16 semanas. Si vienen con discapacidad se aumenta a las 22 la decisión de la mujer. Bueno, pero no me quiero meter en ese tema. Si volver, si esto lo miramos desde la perspectiva exclusiva de la educación, en Chile tenemos un montón de retos legislativos respecto a la educación porque los cambios que han habido en legislación de educación que permitan la inclusión de los niños con discapacidad en la educación regular vino de rebote con la ley de inclusión social a esto hace unos años atrás en que hoy en día los niños ingresan al sistema de educación regular mediante un sorteo donde no hay exámenes ni a los niños ni a las familias y por lo tanto las familias que tienen niños con discapacidad los postulan como cualquier otro niño y el sistema los tiene que admitir y ese niño queda adscrito al sistema de educación pública en Chile hay mucha educación privada todavía entonces el tema para la educación privada no hay ninguna garantía es la pelea que damos las familias de que la inclusión escolar para los niños es beneficiosa ahora de nuevo y en la educación pública una vez que entran tienen que hacerlo y hace poco ya está vigente un determinado decreto que hay que empezar a desarrollar no cierto diseño universal en la educación y por lo tanto el reto viene desde la educación ya propiamente tal hay de los sistemas educativos los métodos pedagógicos los métodos educativos que la educación sea sea accesible al final con diseño universal para todos los niños hay que cambiar la metodología educativa pero aquí hay un hay un reto distinto que tiene que ver con un principio de realidad que de alguna manera Joan lo ha ido lo ha ido planteando es que si la educación regular es buena para todos los niños y es lo más probable es que la educación regular no sea la adecuada para todos los niños con discapacidad o porque tienen problemas conductuales o porque tienen problemas de que los apoyos que se brindan en los colegios que por ahora perdón el tema del presupuesto dejémoslo afuera todo esto es un pensamiento mágico de que la educación regular es buena para todos porque la verdad es que los profesores no están preparados el sistema no está preparado ni hablar de que los los que más lo van a aceptar son los compañeros digamos los papás de los compañeros de repente no tanto ahí en el tema social no va a pasar nada pero hay niños que a lo mejor una educación todavía especial sea lo que sea más adecuado para ellos porque ese niño tiene determinadas características X determinadas necesidades X determinadas dificultades de lenguaje no tengo idea pues son múltiples de los retos de cada individuo y que para eso niño una educación sea lo que sí tiene que garantizar el Estado es que toda persona con discapacidad tenga acceso a la educación la educación que sea y los padres tienen que ver y velar porque sus hijos sean educados hay papás que no están educando a sus hijos con discapacidad porque para qué digamos es como no los voy a hacer la corrección dental porque para qué para mí eso es inaceptable digamos a todo niño tiene derecho a la educación y si nos vamos a temas más filosóficos y más de fondo a mí me gusta y he leído mucho o sea si nos vamos a la corriente de las digamos a la perspectiva y al enfoque de las capacidades que Marta Nussbaum ha desarrollado muchísimo y si vemos que hoy en día hay una cierta concepción no sé no la he elaborado tanto para saber si estoy plenamente conforme o no que los principios éticos básicos que inspiran a la humanidad hoy día son aquellos que están recogidos en la carta de derechos humanos que a su vez tiene su traspaso no es cierto en la convención de derechos de las personas con discapacidad y que son el mínimo estándar que cualquier ser humano tiene derecho a tener para tener una vida con justicia social el derecho a la educación es un derecho básico porque además permite una segunda etapa que es el derecho a la libre expresión y el derecho de petición si tú no tienes una educación ¿cómo vas a acceder a otros digamos a etapas superiores de desarrollo de desarrollo social y me parece esa una una perspectiva súper súper válida este lo que he tratado de posar en el poco rato no sé cuánto rato he hablado digamos es trasladable a la capacidad jurídica la capacidad jurídica es el tema que a mí me apasiona porque es la que nos permite a los seres humanos actuar en la vida jurídica y la verdad es que aunque ustedes no lo sepan ya les dije el derecho son reglas de conducta reglas de convivencia estamos llenos de vida jurídica todo el rato ahora estamos en este seminario suscribimos un contrato tácito no es cierto de nosotros estar aquí y hablarle y traspasarle conocimiento cada vez que nos subimos a una micro a un bus cada vez que ponemos benzina cada vez que compramos un chicle estamos haciendo actos jurídicos ok y las personas con discapacidad intelectual que van desde los que tienen las discapacidades más leves pero ya están dentro de la catalogación no es cierto porque tienen las dos desviaciones en la conducta adaptativa un punto menos en el cociente intelectual en fin como se mida pueden actuar un montón de cosas para las que necesitan apoyo y a lo mejor hay ámbitos en los que no van a decidir nunca jamás como mi mamá no tiene idea de cuál es la tasa de interés que más le conviene para poner su no sé por los pocos ahorros que tiene de la jubilación y muchas decisiones van a ser sustitutivas lo que pasa es que poco vendedor en este minuto no es cierto tener ese discurso pero tampoco es real que nos vengan y nos digan los juristas antiguos que cuando le ponemos un tutor a una persona con discapacidad está y que esa decisión que es sustitutiva lo está haciendo porque ese es el apoyo la sustitución no es apoyo son dos cosas distintas y ahí hay un rango importante y lo que es relevante creo a mi juicio es que las personas puedan ir tomando decisiones en aquellos ámbitos de la vida en que les interesan les competen y son acorde a sus metas personales y de nuevo retomo lo que es radical es que todo aquel ámbito de decisiones en que no tienen es difícil hablar de capacidad con capacidad pero no tienen la capacidad la habilidad la comprensión y van a ser sustituidos la persona que le sustituya ya no lo haga su real saber y entender no es lo que yo curador quiero hacer contigo sino lo que es bueno para ti será tu bienestar tu interés superior ese criterio todavía tampoco está tan bien definido es una cosa que se discute cuál es el criterio de asignación de esa decisión de parte del tercero pero 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 el centro y lo que es radical en el cambio es que ya no es lo que yo quiera es lo que sería tengo que centrarme en él la plata es de él digamos el bienestar es el de él el cómo quiere vivir con quién quiere relacionarse si le acomoda más vivir en el centro o en las afueras de la ciudad si quiere trabajar en una veterinaria o quiere trabajar en todas esas cosas la tengo que hacer pensando en él y ya no en mí y entonces claro en el mundo de la educación esa decisión sí la van a tomar los padres y después va a ser el tutor o curador y el problema que siempre ha surgido en el derecho es cuando el tutor o curador en Chile se distinguía digamos el curador de los adultos no es la familia directa porque ya no hay ese cariño ya no hay esa preocupación y ese también es un tema ético ético relevante y para concluir porque no sé cuánto me he extendido no sé la hora yo estoy de acuerdo con Joan en que sí toda la mirada y entre ella la educación es relevante hacer estos adultos más autónomos pero es una autonomía que llamamos una autonomía protegida porque efectivamente tenemos yo creo que los que estamos al otro lado tenemos el derecho de darles la libertad que cada uno de ellos pueda alcanzar sin embargo tenemos que protegerlos en aquellos ámbitos que son más vulnerables porque son más vulnerables en un montón de cosas y eso por ahora gracias muchas gracias Joan me encantó también tu respuesta tu análisis tu reflexión hay un montón de cosas desde 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 esto que tú preguntas en el fondo la educación la escuela común es capaz en el fondo de acoger a esta gran diversidad hoy según lo que tenemos o lo que hoy tenemos en Chile sabemos que no ahora la otra pregunta es las escuelas especiales hoy están preparadas para acoger a las personas con discapacidad a mí me parece que el modelo que hoy tenemos en Chile es un modelo que aún no ha hecho este cambio o esta gran transformación respecto a esta mirada de la discapacidad y hoy lamentablemente todavía tenemos servicios que son servicios de los años 80 años 90 nos falta un montón para poder avanzar pues lamentablemente el modelo que tenemos acá en Chile de la educación especial yo siempre he dicho y lo he mencionado en otras oportunidades que son verdaderos guetos o verdaderas islas de exclusión entonces allí también viene una cuestión nuevamente ligada al tema de derecho al tema de ética y y está y este modelo de tutor que también mencionaste este tutor es una figura que finalmente se exige por ejemplo en contextos educativos acá en Chile y sabemos que allí nuevamente lo que se está haciendo es excluyendo a la persona solamente está en un nivel de presencia desde este modelo de cuando pensamos en inclusión estamos hablando de presencia de participación relaciones significativas contribución cuando tenemos esta figura de tutor lamentablemente tenemos a esa persona en ese contexto educativo en esa escuela común pero solo presente y ya me permite un segundito lo que yo lo que yo te planteé fue desde lo que es deseable digamos desde la legislación porque la legislación te da un marco en el que desarrollar una determinada actividad ¿no es cierto? y efectivamente hay gente que propende que la educación sea completamente inclusiva y todavía hay alguna gente que prefiere la educación segregada yo creo que ambos sistemas tienen que convivir porque cada niño en edad de educarse necesita ir al contexto educativo que más le convenga no me metí en cómo se está haciendo ahí o sea nos falta un montón estamos recién avanzando en la inclusión escolar a nivel de educación pública chilena ya sabemos que la educación pública para todos los niños es mala imagínate para los niños con discapacidad digamos entonces ahí el reto no es tanto legislativo como de implementación mejoramiento comprensión de cuál es el problema y las escuelas especiales tienen un montón de problemas son las que más arrastran estas creencias de las que habíamos hablado negativa y efectivamente ellas se tienen que modernizar un montón pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer pasa lo mismo en el contexto laboral por ejemplo tienen que desaparecer los talleres protegidos hay toda una tendencia de gente que dice sí los talleres protegidos o sea el trabajo protegido ya no la inclusión laboral en contexto de empresa que es para donde es donde está el mayor avance legislativo chileno del último tiempo ¿no es cierto? en la ley de inclusión laboral y te dicen no entonces ese otro pero resulta que hay un montón de personas con discapacidad intelectual en que necesitan realizar trabajo valorado remunerado activo pero el contexto de la empresa real no les acomoda lo digo acomodo en términos generales y medios coloquiales no les favorece tienen problemas conductuales tienen problemas de transporte tienen problemas de salud tienen en fin un montón de otros temas asociados entonces también el taller protegido pero no en el sentido de que iban a hacer no sé a sellar bolsas nomás y se iban a su casa para mantenerlos ocupados sino que la dignificación del trabajo con la significación que el trabajo tiene yo creo que ambas formas tienen que convivir porque las necesidades de las personas son distintas sí y ahí sin duda implica un cambio de modelo que es lo que hemos venido hablando durante toda la jornada un cambio de transformación profunda respecto a nuestras creencias y respecto al papel que debe jugar la persona con discapacidad donde debe él también ser protagonista en la toma de decisiones lamentablemente vemos hoy por ejemplo lo que tú mencionas en estos talleres protegidos y tenemos chicos que están eternamente por dar un ejemplo haciendo mosaico y los tienen o sea es terrible y eso es lo que hoy tenemos en esta escuela en nuestras escuelas y ahí pensando nuevamente en este modelo y que hemos hablado harto sobre el modelo de apoyo estos buenos apoyos y cuál es la figura y las decisiones sustitutivas y creo que ahí también tenemos que ir movilizándonos bajo yo tengo anotado aquí cinco cinco como objetivos desde el punto de vista de nosotros como profesionales o desde las organizaciones para ir apoyando apoyando para la presencia apoyarles para que hagan elecciones apoyarles para que para que puedan para que sean respetados también y pensando en las personas con grandes necesidades de apoyo que también hablamos mucho esto en el fondo hasta dónde puede decidir o elegir y allí viene este término que me gusta mucho que habla sobre ay perdón primero preguntar explicar mostrar me estaba hablando otra cosa preguntarles primero explicarles luego mostrar y luego guiar ahí está no es cierto entonces pensando en estas personas con grandes necesidades de apoyo le vamos guiando y cuando no puede decidir o no puede elegir por sí solo es allí donde este círculo de apoyo que es quien más conoce va a estar tomando la decisión por esa persona sin duda va a ser así no es cierto pero va a estar tomando esa decisión siempre pensando en lo que es mejor para esa persona con discapacidad no es cierto desde 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 esta esto que les mencionaba recién no es cierto desde la presencia desde el respeto desde la participación desde la calidad de vida ya estamos súper cortitos de tiempo vamos con la pregunta también para la Pauli en relación a la inclusión social educativa de personas con discapacidad que nos puedes mencionar respecto a los retos que tenemos desde el punto de vista de la ética y la legislación Pauli gracias Lilia bueno se ha dicho muchísimo cierto la reflexión ha estado tremendamente interesante tocando también muchos puntos y es difícil para mí en este momento como hacia dónde dirigirme pero sí puntualizar algunas cosas que ya están dichas también como bueno está de perogrullo decir cierto que la inclusión social laboral educativa pero también sanitaria cierto son un derecho y a veces como desde el ámbito de la salud bueno lo vamos a ver también con los efectos del COVID cierto pero como desde ahí también desde los ámbitos sanitarios quedamos también las personas con discapacidad quedan muy fuera muy relegadas y ahí tenemos todavía un camino muy importante por hacer ya o sea creo que desde ahí la ética cierto y la reflexión sobre los derechos y sobre los deberes también nos lleva a pensar en ese ámbito tanto para las personas con discapacidad como cualquier persona que esté en una posibilidad de posible exclusión finalmente cierto para mí la toma de decisiones que una temática que se ha ido tocando cierto a lo largo de esta jornada me parece que es un tema tremendamente relevante cuando estamos cierto reflexionando sobre esto porque creo que es uno de los principios de la inclusión ya al menos para mi parecer creo que que también va a marcar cierto cuánto incluimos o no a la persona y toda esta reflexión sobre la toma de decisiones marca nuestros puntos de vista nuestras manifestaciones actitudinales también y desde dónde o cuánto estamos asegurando o no la inclusión la participación y garantizando derechos ya entonces para mí desde ahí como ha dicho Paula en reiterado ocasiones bueno la legislación va a venir a regular finalmente la conducta cierto de las personas de los ciudadanos y a mi parecer creo que la ética y acá tocamos algunos puntos pero cómo vamos haciendo también este equilibrio finalmente o o desde dónde la legislación y la ética se van topando y no cierto o sea la legislación va a ir a regular nuestra conducta más allá de finalmente nuestra postura personal de alguna manera cierto entonces para mí en ese sentido la legislación también se configura como como por un lado viene al menos en el momento en que estamos en Chile tiene una función fundamental de venir a visibilizar la discapacidad la discapacidad o sea yo siento quizás soy no sé mi mirada puede no parecer tan optimista pero siento que en Chile todavía nos queda tanto por hacer que la legislación recién está visibilizando a las personas con discapacidad la inclusión o sea en Chile todavía nos estamos cuestionando lo que decía la Paula o sea si la educación o no si hay un lugar o no lo laboral o no se crea la ley bien más o menos hecha pero pero bueno los que trabajamos en discapacidad decimos bueno al menos se creó la ley cierto vamos vamos avanzando pero pero el cómo el cuánto también son objeto de discusión cierto entonces para mí por un lado la legislación tiene ese rol cierto de ir visibilizando pero por otro lado también como mencionó en algún momento Paula también invita al cambio o sea la legislación debe ir y tiene que ser esa piedra angular de ir impulsando y promoviendo cierto la inclusión la participación bueno y la calidad de vida también cierto entonces pero más allá de la legislación porque la legislación puede estar cierto está rige fantástico pero pero qué pasa con nuestra ética o sea cómo se pone en juego también la ética de como esta constante reflexión de lo que hacemos de cómo lo hacemos y y y para mí de alguna manera la ética debe ir mucho más allá de la legislación o sea lo dinámico es la ética lo dinámico es cuánto nos cuestionamos desde dónde estamos hacia dónde vamos cómo nos movemos y para mí ahí hay una un elemento que es súper importante también de tener siempre presente que tiene que ver con convocar a la colaboración a cómo desde donde estemos tenemos que ir penetrando también a todas las personas a todos los ciudadanos en relación a esto o sea todos somos responsables desde el lugar donde estemos desde dónde nos desenvolvemos de ir implicando a todas las personas respecto a a la discusión sobre la discapacidad sobre cómo como sociedad nos movemos como comunidad como barrio como desde todos los ámbitos de acción ya entonces y como bien hemos reflexionado también en los países que tienen un modelo asistencialista más arraigado aunque vayamos en pos de ir dejando eso atrás pero en que ocurre también hemos mirado cómo finalmente podemos vulnerar muchos derechos cómo podemos tender a invisibilizar incluso cierto que lo hemos comentado también desde desde casi la negligencia ¿no? cómo podemos tener esa mirada tan asistencialista de quizás querer o tender a evitar sufrimiento por querer como garantizar cierto una pseudo felicidad pero eso también implica limitar posibilidades de interacción de acción de participación en muchos ámbitos entonces es un gran riesgo también y ahí la legislación también tiene mucho por hacer entonces creo que qué interesante este debate de lo que hacemos cómo lo hacemos del respaldo o de qué va empujando también la legislación y cuánto y qué parte y cuánto nos hacemos parte de eso en el fondo la legislación siento yo por un lado nos va a ir diciendo por dónde ir pero es la ética la que nos va nos va diciendo cómo ir cierto y para no extenderme me gusta mucho también esta reflexión que ha ido surgiendo que me lo anoté también sobre sobre la interdependencia cierto que creo que es una reflexión muy necesaria de hacer siempre que estamos en discapacidad reflexionando que la independencia que la autonomía promover lo hablaba yo también en un congreso que tuve hace unos meses sobre vía independiente en el fondo cuánto finalmente permitimos y naturalizamos también la interdependencia de todos los seres humanos o sea todos necesitamos ese depender en muchas oportunidades en muchos momentos respecto a la toma de decisiones respecto a otros quehaceres de la vida entonces creo que es interesante también poner sobre la mesa cuánto presionamos a veces cuando estamos hablando reflexionando o propiciando hacia las personas con discapacidad sobre la la independencia cierto o la autonomía pero cuánto naturalizamos también lo necesario de depender también para todos eso me tenía ganas de dejarlo aquí puesto gracias Lili muchas gracias Pauli no tú hablaste sobre el tema actitudinal yo creo que el tema actitudinal sin duda va a ser el punto de partida hemos hablado no es cierto el tema que nos convoca hoy que tiene que ver con la ética y la legislación sabemos que la legislación es quien nos regula y que esperamos esperamos que finalmente nos regule los valores como mencionaba Joan en un comienzo no es cierto y que sean esos valores que nos encarnen y que finalmente sean esos valores que nos regule sería maravilloso ahora vamos con la última pregunta para Pauli que tuvo problemas de conexión ya va a ingresar pero la pregunta dice así considerando la crisis sanitaria por COVID-19 de qué manera nos interpela desde el punto de vista ético y legislativo en el área de la discapacidad esta pregunta es para ti Paula perdón ahora yo les voy a pedir que tratemos de ser acotados en la última pregunta porque ya estamos en el tiempo yo insisto cada una de estas preguntas era un encuentro por sí solo un webinar por sí solo Paula gracias gracias Lilia voy a tratar de atribuirme a la pregunta porque la Pauli dejó planteado un montón de cosas interesantes oye respecto al COVID bueno el COVID nos ha afectado a todos de distintas maneras en mi generación dicen que es la que la ha pasado mejor porque ya los hijos están grandes y qué sé yo sin embargo yo si veo a Felipe por ejemplo como el COVID le afectó le afectó mucho de hecho hasta tuvo COVID pero por suerte después de vacunado y todo no nos contagiamos el resto los afectó en sus relaciones sociales en sus actividades y si hay algo que viene real de las personas con discapacidad es que la discapacidad y la inclusión no significan normalización no significan que 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 las personas que con discapacidad ingresan a participar en el mundo en las condiciones que que sus propias capacidades y habilidades y competencias se lo permitan no significa que se normalizan y que empiezan a ser amigos en la oficina como y a tener un after hour y que si yo y se movilizan por todo Santiago solo como si fueran personas de no tienen necesidades especiales van al trabajo trabajan mediodía se hacen uno que otro amigo pero es un amigo muy de oficina y resulta que su mundo real o su mundo emocional está en la familia y en sus pares y la vida de pares con la pandemia fue profundamente afectada porque porque ya no nos vimos pues ya no se vieron ya no fueron a sus puntos de encuentro y que se yo y por más que las instituciones tuvieron acceso digital y los que pueden hacer uso de la tecnología lo hicieron ya no tuvieron este contacto directo los trabajos fueron suspendidos la movilización también mi hijo Felipe tiene un desempeño funcional muy regular y puede circular solo por Santiago en una ciudad bastante difícil hacía sus traslados solo iba a sus actividades que se yo y todo eso quedó confinado y de alguna manera nuestros chiquillos y esto conversándolo entre ellos y ahora que se han vuelto a reunir se sintieron muy solos eso por una parte digamos por otra parte las familias tuvieron un temor tremendo a no ser atendidos en el sistema de salud al principio de que lo fueran a dejar fuera con toda esta cosa esta campaña del terror de que no iban a alcanzar los respiradores en fin las personas y las familias de personas con discapacidades sobre todo las que tienen condiciones de salud más complicadas tuvieron un miedo terrible a que lo fueron a dejar afuera con el triage ¿no es cierto? y cosa que en el sistema de salud chileno gracias a Dios no pasó salvo un caso dramático de una persona con síndrome de Down que murió por falta de atención entonces claro eso generó todo un debate y una discusión en si la discapacidad y la discapacidad en general o las condiciones de salud más complicadas generaba pacientes de segundo orden y esa fue una discusión que se dio el año pasado y en todos los ámbitos y en el que a mí me tocó participar también activamente que fue diseñar un protocolo para el personal de la salud de que las personas con discapacidad tenían el mismo derecho a la salud que cualquiera otra y que había que darle los apoyos necesarios en comunicación en comunicación alternativa en dirigirse a la persona y no al acompañante luego se logró que para las personas con discapacidad intelectual un acompañante pudiera pudiera acompañarlos o las personas sordas que necesitaban intérprete de lengua de señas en fin en esas cosas se fue avanzando y a lo mejor esto va a sembrar un granito de arena en que en el mundo de la salud se trata de las personas con discapacidad como persona y paciente individual y no como miembros de un colectivo o si es el paciente pero hablo con la mamá o con el acompañante o sea un paciente pero un paciente invisible un paciente medio cosificado por decirlo de alguna manera y salvamos bien siempre hay mucha crítica al mundo sanitario de este maltrato pero es un tema actitudinal no es un tema de legislación nuevamente eso en el ámbito de la salud propiamente tal va a ser bien acotado el derecho a la salud en Chile está garantizado en ese tema en ese tema hay poco que hacer hay algunos algunas todavía deficiencias en el tema de los estudios en que no se reconoce la voluntad o sea la bioética en Chile la discapacidad desde el mundo de la ética siempre se ha abordado más bien desde la bioética que desde la ética más general en eso hay avance pero todavía hay unas consideraciones con el paradigma antiguo por ejemplo en el sentido de que no se les permite la manifestación de voluntad para participar en estudios estudios que te estoy diciendo que ni siquiera los tocan no es que les vayan a inyectar un líquido verde sino que les van a preguntar y se están excluyendo y eso está para las universidades los investigadores les está generando les está generando problemas lo dejo planteado hasta ahí para dejarlo en cortito gracias muchas 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 gracias por tu intervención Paula sí sabemos que el contexto COVID hoy ha sido un tema que ha dejado de manifiesto un montón de deficiencias no solamente desde el punto de vista hospitalario sino que también desde el punto de vista de los servicios y el trabajo que venimos realizando debemos incorporar sin duda a las familias tenemos que apoyarles también para que ellos sean yo siempre digo las familias son los que más saben de sus hijos tienen que ser los principales expertos y también para dejarlo cortito vamos a pasar rápidamente a la misma pregunta para la Pauli considerando la crisis sanitaria por COVID-19 de qué manera nos interpela desde el punto de vista ético y legislativo en el área de la discapacidad gracias Lilia bueno decíamos cierto hay mucho por hacer y yo creo que esta crisis sanitaria finalmente viene a poner en jaque todo nuestro estilo de vida nuestros hábitos nuestras percepciones sobre la vida y la muerte cierto nuestras apreciaciones sobre los avances científicos sobre bueno lo que hacemos lo que no hacemos cierto a nivel gubernamental también en fin las normativas los equipos de trabajo vino a cuestionar todo y creo que que claro en estos momentos de crisis también ocurren esas cosas cierto y vienen para eso de alguna manera también ahora en qué medida los profesionales continuaron o no desarrollando su labor poniendo a las personas cierto pudiendo prestar los apoyos creo que es una pregunta súper interesante en el fondo no sé en el contacto permanente que tenemos cierto que yo tengo desde mi rol con profesionales con organizaciones más aún con el estudio del impacto del COVID de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo pudimos ver en el fondo como finalmente los profesionales las organizaciones fueron haciendo dentro de la medida lo posible cierto todos los esfuerzos para poder flexibilizar de alguna manera lo que teníamos aprendido a hacer y poder continuar cierto dando los apoyos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias también que en el fondo ahí hay algo que hay que relevar cierto pensamos en las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo pero hay toda una una familia cierto que está por detrás que está viviendo también todas las implicancias que conllevó esta crisis sanitaria entonces desde ahí me parece interesante también ponerlo se buscó dar respuesta se buscó dar respuesta y como como bien hemos venido hablando creo que también esta crisis viene a mostrar como cuánto las limitaciones o cuánto las diferencias o la sí las diferencias de acceso o las posibilidades de acceso a cualquier servicio o a cualquier apoyo hoy día se volvieron una una barrera tremendamente visible cierto o sea las diferencias de acuerdo al contexto en el que cada persona está se hizo muy patente hoy día y en cuanto a la posibilidad de recibir apoyo en cuanto poder participar de una u otra manera en el fondo desde ahí también creo que esa brújula que va proporcionando la legislación desde el actuar cierto de la viene a a a a verse cuestionada también en este momento de crisis ¿sí? como cuántos los servicios pudieron dar respuesta también a las personas con discapacidad y su familia en estos momentos entonces contar con una legislación que garantice los derechos a las personas con discapacidad pero también el acceso a las posibilidades es fundamental en el fondo o sea hoy día no está en crisis sanitaria no hemos cuestionado o hemos visto cierto si una persona con discapacidad intelectual puede o no acceder a su educación cierto o o cómo cierto y cómo accede desde el formato a distancia o o lo mismo ocurre desde el ámbito laboral cierto cuántas personas con discapacidad también perdieron fueron desvinculados de sus labores entonces finalmente vemos cómo se hacen todos esos vacíos legales todas esas puestas en marcha pero no necesariamente saldadas vienen a mostrar que 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 es muy necesario continuar que es urgente continuar avanzando entonces para mí si volvemos como un poco a la ética profesional creo que y cómo esta esta reflexión sobre lo que hacemos cómo se da en la crisis sanitaria me parece que ahí hay que poner sobre la mesa el gran esfuerzo y el trabajo y la y el compromiso cierto que hubo en el que hacer diario de los profesionales y de la organización o sea para mí ahí lo vimos cierto en las conversaciones que fuimos manteniendo durante sobre todo el año pasado que fue el momento más crítico me parece que que ahí aparece muy latente cierto y cómo los profesionales y las organizaciones también hacen este llamado de urgencia cierto en este caso en al cenadis de de ponerse ahí cierto desde la entrega de información hasta el el propiciar los apoyos necesarios para las personas con discapacidad de acuerdo a sus contextos de acuerdo a sus familias o sea ahí tenemos todavía muchísimo muchísimo por hacer y de alguna manera esta crisis como decía antes vino a ponerlo sobre la mesa y me parece que 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 es muy positivo también desde ahí la oportunidad que se genera para poder mirarnos como país lo que lo que tenemos y necesitamos hacer sí gracias Lilia muchas gracias Pauli Pauli habló sobre el compromiso yo creo que fue o es innegable el compromiso desde los profesionales de la salud y también desde el punto de vista educativo de los servicios pero sin duda quedó de manifiesto la deficiencia también del sistema y yo creo que que no que eso también nos demanda el poder transformar la escuela los servicios el contexto sanitario personalmente y desde la fundación donde dirijo que es una fundación que trabaja con personas con la condición del espectro autista tuvimos muchos casos de vulneración de derechos desde el punto de vista hospitalario y no pasa por la falta de compromiso sino que tiene que ver con una falta de competencia por parte de los profesionales para poder atender y acoger a la persona con discapacidad en ese contexto entonces volvemos nuevamente a lo que hablábamos en algún minuto sobre los contextos discapacitantes y ahora vamos con Joan con la misma pregunta considerando la crisis sanitaria por COVID-19 ¿de qué manera nos interpela desde el punto de vista ético y legislativo? Muy bien a ver yo durante este proceso de pandemia hubo algunos equipos de profesionales especialmente del ámbito de la discapacidad que me pidieron ayuda y acompañamiento a la hora de identificar los problemas que suponía para ellos la pandemia y por lo tanto para hacer los públicos y a través de la prensa estaba llegando al gobierno yo de todos ellos y contando que ya soy el último y que llevamos muchísimo tiempo y que estamos fuera de tiempo he escogido estaba apuntando ahora o sea de los que había anotado he intentado resumirlos y me salían como dos de negativos o sea dos retos dos cuestiones que se han hecho evidentes que no han funcionado y que ahí ha habido algo que tenemos que resolver ya dos aspectos perdón que está haciendo mucho viento y un aspecto actual que continúa siendo un reto de estos algunos tanto Paula como Paulina ya los han abordado y por lo tanto seré muy breve sobre todo evidentemente en aquellos que ya se han abordado y solamente los voy a citar sin profundizar en ellos vamos a empezar por los negativos los dos más importantes dos retos que tenemos que encontrar soluciones ya porque creo que son inaplazables el primero es fundamental yo creo que que es de todos los que han ido saliendo serían las personas con discapacidad que viven que viven fuera de la familia ahí tenemos un problema enorme o sea Paula ha mencionado y Paulina también y Paula el proceso educativo ya no tanto de la educación formal sino el proceso educativo y el proceso educativo sabemos que en este proceso educativo en las sociedades democráticas y libres pasa fundamentalmente por adquirir un yo que se sabe libre y que puede decidir y que puede vivir la vida esto también es un proceso educativo y es verdad que durante muchísimos años las personas con discapacidad no han seguido no se les ha dado la oportunidad de esta construcción de un yo que se quiere libre y autónomo por lo tanto es verdad que ya sea porque las familias no pueden atenderlos o porque en el proceso de crecimiento de las personas con discapacidad es necesario que se marchen de la familia es esto de Virginia Wall de las mujeres no seremos libres hasta que tengamos un sueldo y una habitación propia bueno pues las personas con discapacidad gracias a los programas laborales pueden tener un sueldo que de momento se lo administra el tutor por lo tanto no tienen sueldo y no tienen habitación propia es que no tienen habitación propia si habitación propia significa un espacio donde nadie entra no tienen habitación propia de momento y en general hay excepciones evidentemente y de la gente que nos escuche dirá yo conozco muchísimas situaciones que no es así pero en general no tienen habitación propia ni cuando viven en casa ni cuando viven en una residencia y habitación propia es no solamente una habitación propia que duermes solo y que llevas ahí a dormir a quien tú quieres sino el lugar donde no entra nadie es en tu permiso y el comedor donde no tienes que comer con 20 personas con 10 o a veces con 50 por lo tanto he dicho que sería breve y ya no voy para mí la pandemia ha puesto en evidencia que el modelo residencial o sea el modelo que tenemos no solamente para librar a las familias de cuidar 24 horas al día a sus seres queridos sino también a las personas con discapacidad de vivir una vida libre y autónoma como vivimos todos que si tenemos la suerte de tener un trabajo y hacernos mayores al final nos marchamos de casa el modelo residencial a menos en España que tenemos sabemos que es inoperante desde hace muchísimos años que es una vida colectiva cuartelaria etcétera donde no se respeta ningún derecho y donde las personas no pueden practicar este aprendizaje básico de vivir de tener una habitación propia y quien dice una habitación propia dice escoger lo que vas a comer y con quién vas a comer y ahora que vas a comer y con quién te vas a meter en la cama sin que nadie se meta ni tu padre ni tu madre ni el tutor ni el director de la instalación digo esto porque los ámbitos residenciales de la pandemia han manifestado se ha puesto una evidencia que son absolutamente kafkianos o sea la limitación que se ha producido al menos en España de las libertades o sea no ha salido la misma la mía que una persona con discapacidad por lo tanto o de la igualdad ante la ley es una quimera las personas con discapacidad que vivían en ámbitos residenciales por su propia seguridad por su propia seguridad han padecido limitaciones de la libertad increíbles no voy a de no poder salir de la habitación de no poder salir no sé qué de tener que recibir visitas una hora y media la semana y no sé qué en un sitio separado sin poder bueno lo que se ha vivido también en los ámbitos hospitalarios yo creo que esto ha sido evidente que es algo creo que la única definición que podría definir es horrible es algo horrible o sea todos nos hemos visto limitados nuestra libertad el confinamiento en casa pero las personas repito con discapacidad intelectual ha sido terrible no han podido salir no han podido recibir visitas cuando a la mayoría de los ciudadanos al menos en España se nos ha permitido salir a la calle ellos han continuado confinados etcétera por lo tanto la primera cuestión sería la habitación propia de las personas con discapacidad todavía no la han conseguido por lo tanto repito la pandemia ha puesto en evidencia que la necesita por lo tanto tenemos que desconstruir derruir todo este modelo residencial que tenemos y hablar de unidades de convivencia de pisos asistidos de los arquitectos los pedagogos los psicólogos y tal incluso los gestores a nivel económico un trabajo enorme por hacer para pensar este nuevo modelo que bueno que tenemos algunos modelos al menos en Finlandia estos países nórdicos donde son unidades de convivencia donde incluso personas con necesidad de gran soporte de grandes ayudas pueden vivir en una habitación propia y esto yo creo que este ha sido horrible brutal la segunda cuestión negativa Paula ha hecho referencia a esto y por lo tanto ha sido el tema del triaje que se ha llamado el triaje o sea que criterios en España sí que hubo un momento que las unidades de curas intensivas había más demanda que camas disponibles durante unos meses pasó esto y los médicos pidieron criterios para hacer el triaje o sea para el racionamiento de unos recursos escasos ante una demanda superior y en una primera etapa la Asociación Española de Médicos Intensivistas dijo que entre los criterios que había uno era uno era la a ver como había era no sé en qué términos lo decían pero sería la calidad de vida y la esperanza de vida o sea establecieron estos dos criterios dos criterios utilitaristas que yo aunque haga esta expresión no lo voy a criticar o sea había la la visión utilitarista que decía ante recursos escasos y demanda elevada los criterios que ustedes deberían hacer es esperanza de vida por lo tanto entre una persona de 85 años y una de 15 si las dos deben morir y solamente tenemos una cama para salvarlos y debemos salvar a una estableceremos la esperanza de vida tendrá preferencia la persona de 20 años sobre la de 85 años evidentemente esto genera un debate enorme una protesta enorme también con razón pero también es verdad que este criterio no vamos a entrar en esto que es una discusión enorme la gente mayor se quejó esperanza de vida y el segundo criterio era calidad de vida y en la calidad de vida influía la capacidad sobre todo la discapacidad física y cognitiva personas altamente dependientes pasaron a estar por debajo por lo tanto yo participé en un debate donde había una señora que su hermana había muerto por esto simplemente porque el médico intensivista le dijo que tenían una cama y cinco personas y que su hermana al estar gravemente afectada no participaba en los criterios o sea no entraba entre los criterios de selección evidentemente esto el gobierno en este caso de Pedro Sánchez lo elevó el comité de bioética de España y el comité de bioética dijo que esto el utilitarismo no era éticamente correcto y propusieron un principialismo donde dice que todas las personas son iguales y que todas tienen el mismo derecho pasa no vamos a entrar en esta discusión pero es verdad que los médicos intensivistas dirían ya sabemos que todos tienen los mismos derechos precisamente por esto les estamos preguntando cuando tengo una cama y cinco personas que todos tienen los mismos derechos ¿qué criterio debo hacer? puede ser por sorteo y tal no vamos a entrar en esta discusión esto es un problema ético que tenemos pendiente que no resolvimos no resolvimos algunos murieron ancianos y personas con discapacidad porque no se los llevaron a la UCI por estos criterios y después la pandemia disminuyó las camas se libraron camas de UCI a veces no trasladando a otro tipo de enfermos pero vamos a dejar esto y la cosa se solucionó la cuestión es cuando volvamos a tener una situación de recursos escasos con alta demanda ¿qué criterios estableceremos? estos utilitaristas de esperanza de vida y calidad ahí tenemos yo creo que han sido los dos grandes yo diría de todos los retos que hemos tenido estos dos los ámbitos residenciales no funcionan las personas con discapacidad necesitan habitación propia como tenemos el resto de los ciudadanos y dos el tema del triaje de positivas diría la responsabilidad de las personas con discapacidad es increíble yo hablando con los profesionales o sea se supone que estas personas con discapacidad intelectual que son poco responsables tuvieron una actitud ejemplar ejemplar de comportamiento incluso de responsabilidad con las mascarillas y tal para no contaminar a vosotros o sea en algunos casos mucho más responsable respecto a las otras personas que muchos que se supone que somos que tenemos buena capacidad por lo tanto yo destacaría esto algo increíble muchos profesionales lo destacaban la paciencia la comprensión o sea esta gente que no comprende pues comprendía perfectamente su situación y lo que tenía que hacer y dos que también lo ha dicho Paulina la entrega y profesionalidad de muchos profesionales esto yo me quedé o sea de gente que hacía muchísimas horas pero no porque se obligaban porque estaba entregada a su trabajo por lo tanto los profesionales y a cabo el reto que actualmente tenemos es el tema de la vacunación no se ve ahí en Chile pero en España es un tema complicado profesionales que no quieren vacunarse y profesionales que atienden a personas ¿vale? bueno yo aquí es un tema muy interesante de que si lo si lo vemos en términos jurídicos que es donde se llevan siempre las discusiones es una confrontación de derechos y qué derecho va a prevalecer si el derecho a mi libertad individual de yo no quiero vacunarme porque estoy en contra de las vacunas o prevalece el derecho a la vida y la seguridad del otro pero aquí y termino en esto yo creo que hay una una otra manera de enfocarlo ni mejor ni peor pero es otra de Simone Weil esta filósofa cristiana que no es tanto de derechos sino de justicia y de responsabilidad ¿vale? Simone Weil critica la idea de los derechos porque dice que los derechos es algo de confrontación y de poder al final detrás de los derechos en esto tiene razón hay el poder del Estado en cambio ella en ética propone algo que para mí es muy interesante que es la justicia y la responsabilidad ¿no? por lo tanto ella diría de alguna forma si estuviese viva movió en el 43 ¿no? del siglo pasado preguntaría a las personas profesionales que no quieren vacunarse que respondan a la persona atendida de por qué las somete a este peligro que la ciencia determina ¿no? bueno algo muy interesante que yo creo que va a ser también otra de las cosas que nos va a dejar el tema de la pandemia la responsabilidad saben ustedes al menos aquí en Europa se está discutiendo si obligar o no obligar a la ciudadanía y sobre todo a aquellos profesionales que al no estar vacunados ejercen aquellos profesionales que ejercen profesiones que al no estar vacunado puede poner en riesgo a las personas atendidas este es un tema Francia Italia están abogando y han establecido la obligatoriedad en algunas profesiones y aquí en España pues la mayoría de organizaciones que atienden a personas mayores y a personas con discapacidad están pidiendo que el gobierno establezca la obligatoriedad de vacunarse para ejercer algunas profesiones o servicios determinados yo creo que esto es otro reto evidentemente para mí el interés no es tanto jurídico ni incluso social si me permiten sino ético bueno pues iba a decir no que se esconde sino que suena que se escucha ahí en el debate sobre si obligatoriedad de obligación de vacunarse sí o no que se escucha y que voces se escuchan un tema yo creo éticamente muy interesante muy bien ya está muchas gracias Joan por tu reflexión sin duda en este contexto sanitario fue totalmente inesperado no contábamos con protocolo y menos un marco legislativo al respecto creo yo aquí la Paulina es la Paula perdón es la más experta en el tema pero sí pudimos ver el compromiso de muchos profesionales compromiso de parte de las propias personas con discapacidad también el compromiso desde las instituciones y ahí vuelvo nuevamente que ese compromiso sin duda está relacionado con lo que mencionó Joan y creo que es la frase con la que me voy a quedar que tiene que ver con estos valores encarnados y debemos sin duda seguir avanzando hacia este camino de la ética y de la justicia social vamos vamos te vamos a dar un minuto un segundo lo que pasa es que tú lo cerraste muy bien pero me parece que tenemos que aclarar una cosa conceptual que de alguna manera se ha deslizado en las conversaciones la legislación y la ética no están separados o mejor dicho han habido muchas discusiones respecto de cómo se une la legislación y la ética y la verdad es que la legislación no está exenta de la ética no son campos separados porque la manera que tú regulas algo es porque recoges alguna conceptualización de lo que es correcto entonces la ética va más allá de la legislación y la y la legislación lo que pretende recoger para producir los cambios o recoger cambios sociales es conceptos éticos valóricos y regulatorios por supuesto en lo concreto si es el 1% o el 2% no tiene que ver con ética pero si por qué se hace esa determinada normativa tiene detrás una concepción ética que es la generalmente aceptada y que democráticamente se optó por ese camino digamos entonces quería aclarar eso que es como que no son caminos que van en paralelo y la ética es un poco más amplia porque no todos aceptamos las mismas normas éticas o las mismas normas morales digamos que ya no entremos en la discusión entre ética y moral pero la legislación sí tiene si me permite estoy completamente de acuerdo con Paula y o sea estoy completamente de acuerdo y añadiría que a mí me preocupa pero esto ya es tema de otro debate no vamos a entrar aquí me preocupa lo que yo considero que es una excesiva intervención de lo legislativo en la vida de las personas y me preocupa porque bueno podría hacer la crítica fácil de decir el gobierno y los poderosos cada vez lo quieren recuar todo esto es una crítica fácil del biopoder y la biopolítica y tal así pero es que yo me encuentro que la mayoría de los ciudadanes la mayoría de los profesionales piden regulación no sea te dicen la ley que dice y yo te digo bueno pero a ver la ley que dice y tú que dices que eres un psicólogo un trabajador hay una hay una esto me preocupa pero vamos a dejar parece que cuando en historia de la filosofía Dios ha muerto cuando Dios ha dejado de intervenir en toda nuestra vida que el cura nos decía todo lo que teníamos que hacer nos hemos quedado huérfanos es lo que decía Nietzsche y en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad pues ahora miramos y decimos a ver si Dios no está pues quién está pues el papá Estado está el Estado a ver atención que estoy absolutamente convencido que el Estado ejerce una función de protección de derechos fundamentales no voy a hacer la crítica fácil a las mujeres a las mujeres evidentemente la ley que protege contra los abusos sexuales contra las todo esto es fundamental el poder del Estado para la defensa de los derechos pero también dicho esto también esta orfandad que nos dejó la ilustración cuando Dios desapareció de la política yo veo que la estamos buscando en el Estado es la ley la ley la legislación ¿qué dice la ley? y todo este ámbito de querer regularlo todo continuamente el poder legislativo va regulando y los ciudadanos lo exigimos a mí esto me preocupa evidentemente porque a ver la ética o la moral tiene esta cuestión en este caso diríamos en la vacunación Simone Weil diría aquí la cuestión ética es la persona a quien tú pones en peligro si la ciencia dice si supongamos que partimos de que la ciencia dice que la vacunación puede evitar el contagio a personas en situación de vulnerabilidad si partimos de este presupuesto que es científico otra cosa si no es verdad si partimos de este presupuesto la cuestión es el derecho a la libertad versus el derecho a la seguridad desde un punto de vista ético diríamos la persona que se pone en peligro le preguntaría al profesional ¿por qué me haces esto? ¿por qué te pones en peligro? ¿no? o ¿por qué no me das ayuda? porque esta es la cuestión ética fundamental yo creo que es la parábola del buen samaritano ¿no? yo estoy ahí ¿sí? sí solo para finir ese punto porque ya no tenemos que ir el individualismo el individualismo que impera hoy en día nos hace obviar el bien común y entonces eso está produciendo muchos efectos en todos los ámbitos privados desde la familia no sé pues la falta de matrimonio la falta no sé la falta de tener hijos a cosas mucho más colectivas pero eso da para otra conversación este ha sido de todos los ciclos que hemos tenido de webinar que pasamos por la ética derecho y este ética este ha sido el más intenso sin duda hay cosas que no están plasmadas en la ley pero sí sabemos que hay temas que nos mueven y nos movilizan desde el punto de vista como dices tú desde el sentido común hay cosas que tienen que ver con sentido común que tienen que ver con sin duda la ética un aspecto moral y también valorico muchas gracias a los dos a Pauli ha sido un placer escucharlos y compartir estas ideas muchas muchas gracias gracias a ustedes gracias Joan por haberte conocido ya nos encontraremos por ahí Lilia también así que un gusto gracias